Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Vamos a regresar con un video nuevo de Monday Grand Tuning. Señores, vamos a ir a comprar otro proyecto. Yo sé, todavía no hemos terminado el proyecto del Zion, pero vamos ahorita hacia un pueblo acá cerca en Houston, a Call Station. Vamos a ir a comprar nuestro próximo proyecto. Así que si quieres saber de qué se trata, recuerda darle like, suscribirse y mirar este video. Vamos a continuar cuando vayamos ya más, más en camino, para que puedan ver qué proyecto nuevo vamos a comprar el día de hoy. Va a estar buenísimo, así que acompáñame a ver este video. Ok señores, estamos ya a 10, 15 minutos de llegar al lugar donde vamos a ir a recoger el coche y vamos a pasar a comer McDonald's. Acá estamos. A ver qué calles son. Este es la Washington y el S90. La Washington Avenue y el SH90 para allá. La Washington para acá. Y este es Highway 6. Entonces ya estamos acá en Call Station. Vamos a continuar grabando cuando ya tengamos el coche. No vamos a grabar la transacción, si sí o no. Él gira y encoge, pero ya cuando lo tengamos vamos a continuar grabando. Ok señores de YouTube, sí se hizo la compra del carro, del proyecto. Ahorita ya llegamos a Houston y ¿qué creen? Está lloviendo. Nunca llueve en Houston y ahora sí. Está lloviendo. Huele a tierra húmeda. Se siente bien rico y sabroso. Qué bueno porque se van a regar las plantitas. Mi mamá viene en el coche de atrás haciéndome la escolta. El carro ha llegado señores sin ningún problema desde Call Station hasta acá a Houston. Ya lo tenemos y más adelantito les voy a estar contando cómo fue la venta. Cuál es la historia, de dónde viene este carro señores y el por qué decidimos comprar otro proyecto si todavía no hemos terminado el proyecto del Sion DC de Junge. Así que gracias a todos por su apoyo y vamos a partidorme con el video cuando lleguemos a casita para que les muestre el nuevo proyecto. Hola señores, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día y ya estamos preparados para continuar con el nuevo proyecto que tenemos y espero que les guste. Ahorita van a ver el por qué decidí hacerlo. Ya regresamos, ya es otro día. Ayer vino nuestro amigo Luis y miren, les presento señores el nuevo proyecto de Underground Tuning. Acá lo tenemos, es otro Sion, señores, otro Sion DC, nomás que este es 2009. El motor está excelente y lo mejor de todo señores es que es manual, tiene transmisión manual. Y pues vamos a ahorita a hacer muchas cosas. Este va a ser el proyecto que me voy a quedar. O pues si alguien quiere comprarlo, pues ya saben. Ya vamos a ir a conseguir varias partes. Este carro anda muy bien, tiene solamente 120 mil millas, señores, 121 mil millas. Como ven, entonces espero que me apoyen con su like. Nomás tenemos bastantes problemas estéticos, golpecitos, como este golpecito que tenemos acá. Este otro montón de baldo que tiene. Pero pues es un proyecto, señores, es un proyecto más. Entonces lo que vamos a hacer es que el otro coche va a servir como donador. Porque prefiero arreglar este que es manual y el otro que es automático. Venderlo, ¿verdad? Así que si a alguien le interesa el otro, déjenme saber ahí en los comentarios. Ok, aquí tenemos el motorcito. Andando al 100. Todo, todo perfecto, todo perfecto. Muy bonito. Vamos a darle una a su buena limpieza. Igual del interior. Tenemos una llanta de Nissan Skyline GTR R34 allá atrás. Igual, la suciedad que no puede faltar en un coche de un de Gran Tuning. Pero sí, señores, acá estamos ya. Este es el nuevo proyecto, vamos a comenzarlo. Así que ya sabes, dale like, suscríbete para que no te pierdas el contenido que se viene de este coche. Hola, señores de YouTube. Hoy es otro día más. Tempranito vamos a llevar el carro al taller para que le revisen lo de la transmisión. Y vamos a ver qué nos dicen, qué más hay que reparar. Acá está. Bueno, tiene mucho trabajo, ¿verdad? Pero pues ahorita lo llevamos al shop. ¡Gracias!